Esta plaza que va a cumplir 10 años de su nombramiento, dentro de muy poquito, y a la cual veníamos alguna agrupación, la agrupación Raúl Alfonsín, a conmemorar esta fecha, y lo hacíamos en el seibo que está a nuestra derecha, aquí cerquita, no teníamos el gusto de Raúl emplazado, pero justamente cuando la Unión Cívica Radical trabajó en equipo en conjunto, recuperó el trabajo que se necesita, tuvimos la posibilidad de hacer la instancia de diálogo, y a través del consenso y el trabajo democrático con la municipalidad, logramos emplazar este gusto en la plaza que lleva su nombre. Bienvenido Carlitos Mariani de Figuera también, estábamos nombrando a todos los que están hoy aquí en este lugar. También Alberto Petrini que representa a la gente de Federación Agraria, por supuesto. Víctor Bocco de Gran Aero Bayborria, bienvenido también. Bueno, podemos seguir, podemos seguir nombrando. Hay una historia, evidentemente aquí en Arroyo Seco, por eso estamos aquí, hay una historia que hizo Raúl Alfonsín, que fue construyendo a través de su vida, y que por la cual nosotros estamos aquí para hacer este reconocimiento, este homenaje. Fue concejal de su ciudad, de Chascomús, fue diputado provincial de Buenos Aires, en el año 1958, fue diputado nacional en el gobierno de Arturo Ilia, un ejemplo de gobierno. Y luego le tocó jugar en las internas, fuertemente, de la Unión Cívica Radical, y poco a poco fue teniendo la representatividad y el peso específico, para que en los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente, cuando estaba el gobierno del proceso de reorganización militar, el gobierno de facto, Raúl Alfonsín era quien se animaba a ser los avias corpus y a enfrentar y luchar por los derechos humanos. Él dio la cara y se movió y luchó cuando otros estaban, quizás cómodamente en sus hogares, o con miedo a lo que podía ocurrir. Pero fue su trabajo el que posibilitó que, llegado el año 1983, el 30 de octubre, fue electo presidente. Y gracias a él recuperamos la democracia que hoy estamos viviendo. Este año 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. Y para nosotros es un orgullo. Para todos los argentinos, para toda la gente de la provincia de Santa Fe y de Arroyo Seco, por supuesto, donde estamos aquí. Entonces, ¿cómo no recordarlo? Fue quien avaló el juicio a las juntas militares cuando esos militares, yo no hablo de los militares de ahora, sino esos militares mesiánicos que pensaban que había que abolir todos los derechos democráticos y que ellos tenían la razón, podían llevar adelante un país y grandes errores cometieron y atrocidades. Bueno, él posibilitó y respaldó el juicio a las juntas. Ni siquiera el peronismo había apoyado las medidas que estaba disponiendo Alfonsín. De esa época. También fue quien, junto a Sábato, creó la CONADEP. Y después se llevó al libro Nunca Más, donde hay toda una recopilación de lo que fue ocurriendo en esos años negros de nuestra historia. Donde no había derecho al juicio y directamente se hacía justicia por mano propia. Sin saber si tenía la responsabilidad total o no. Increíble. No queremos volver a eso. Cuando escuchamos resabios autoritarios que en esta época democrática piensan que en esa época se estaba mejor, es un gran error. Yo la viví. Yo viajaba a Rosario, estudiaba. Nos hacían bajar del colectivo. Nos ponían... La metrasadora, PAM, se llamaba en la cabeza. Cuando veían a alguno con barba o el pelo largo. ¿Qué época? Cuando salíamos a la noche las razias y no se crean que se terminaba con la delincuencia. Pero esos tiempos negros oscuros no pueden volver. Ni tenemos que tener dirigentes pensando en ello. La democracia, el diálogo. El debate es el camino. Eso nos enseñó Alfonsín. Él tenía una ilusión. Y detrás de la solución muchos fuimos y seguimos ese camino. Nos dio la democracia que hoy vivimos. Los problemas económicos que le tocó afrontar por tener una oposición salvaje. Un sistema sindicalista, Betusto, que le hizo más de 13 paros durante su gobierno. Donde los militares eran fuertes y le hicieron planteos. Como en la tablada donde hubo muertes. Y donde se levantó Seineldín, Aldo Rico. Esos eran fachos. Y no pueden ser ejemplos de nadie. Por eso, el Alfonsín superó muchísimas dificultades. Cuando se pensó que podía haber un baño de sangre, supo dar un paso al costado para que continúe la democracia. Gracias a él tenemos la constitución que hoy tenemos. Fue siempre el respaldo de la Argentina. Cuando él desapareció, se engrandeció. Todo el mundo lo tomó. Hasta tal punto que nuestros adversarios principales, que es obviamente, y estamos hablando del Partido Justicialista, casi lo ha tomado como referente. Pero hoy estamos aquí, reunidos en este lugar. En un momento que no se había dado en otra oportunidad. Era muy de radicales, muy nuestro. Pero hoy ya están todos los partidos que están dialogando para formar un frente ante la alternativa que se presenta este año 2023 electoral. Un frente donde tenemos al Partido Demócrata Progresista, a la Unión Pro, a los partidos locales, al Partido Socialista, detrás, y a la Unión Cívica Radical, obviamente, detrás de un proyecto para buscar coincidencias, para hacer que el debate y que el diálogo prime y nos pongamos de acuerdo para realmente lograr igualdad, solidaridad, terminar con estos desbarajustes que hace el gobierno que nos está llevando, de Alberto Fernández en la Nación, de Perotti, en la provincia, y algunas, cuantas injusticias que también vemos en estos momentos aquí, donde parece que el dedo es más importante que la ley. y nosotros no podemos dejar que esas arbitrariedades que son rémora de la época de los gobiernos de facto se impongan ante la necesidad del respeto de la ley, porque a través de la ley podemos crecer, el respeto es para todos y se puede crecer en democracia. Celebro que estemos aquí, no hay ningún condicionamiento, no hay ninguna formalidad, no tenemos nada concretado, incluso en la provincia de Santa Fe y en Arroyo Seco, pero estamos juntos para defender estos valores. Así que, es un orgullo en el día de hoy que estemos recordando a Rubén Alfonsín. un hombre como decíamos, con ideales que enfrentó con todas sus fuerzas las vicisitudes de la época y supo seguir construyendo para que hoy estemos acá y esto continúe. Así que quiero darle las gracias por estar presente aquí en este momento. Quiero seguir recordando a Raúl Alfonsín cuando no estemos nosotros y que este sea un lugar de encuentro. Y quiero agradecerles sobradamente este momento. Sigamos adelante, luchemos por la democracia, defendámoslos entre todos y busquemos los puntos de coincidencia para que en democracia, en la justa lucha electoral, podemos volcar nuestra visión y nuestra forma de respetar y hacer valer los valores democráticos por sobre todo. así vamos a desarrollarnos como país y vamos a tener futuro en la nación, en la provincia, en nuestra localidad. 40% de pobres, dicen ahora, para mí son 50, deserción escolar, decadencia educativa, problemas en la seguridad, en la salud, un desbarajuste y pobre aquellos que los tienen que enfrentar ahora, pero van a tener el respaldo seguramente de quien tiene, de la población y del gobierno. Por eso y por mucho más tenemos que seguir este camino. Gracias por estar presente. Un gran abrazo para todos.